Iniciar hoy mismo los censos casa por casa para apoyar a todas las familias afectadas. A partir de hoy empiezan a recorrer las calles. Además, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios, no es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa. Se va a ir casa por casa. Esto para toda la población se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos, con estufas, refrigeradores, colchones, lo que necesitan. Ya se está trabajando en conseguir.